La gente sigue especulando que tranzas, tranzas, se va a reunir tranzas. Tú lo desmentiste hace poco. Sí, no, este... No creo. Tenían que hacer el reencuentro. Y después la despedida. Y de ahí, del nuevo reencuentro. Como Timbileche. Y de ahí el circo de tranzas. Oye. Todo eso me han propuesto. Todo. Escuché escrito el circo de tranzas. Todo me han propuesto. Sí, todo, todo, todo.